Y continuamos en foro de la voz de América, Nicaragua, Venezuela, Cuba, México, El Salvador, entre otros, son países donde según Reporteros en Fronteras y la CIP, el ejercicio del periodismo es peligroso por lo que estas organizaciones llaman complicidad estatal. Los gobiernos de estas naciones niegan esa participación o complicidad y más bien hacen un llamado a realizar un periodismo responsable y sin sesgo político. Pero bueno, continuamos con el análisis con Carlos Lauría de la Sociedad Interamericana de Prensa, Luis Manuel Botello del Centro Internacional de Periodistas. Luis Manuel es miembro de la Junta Directiva del USAGM que supervisa la voz de América. Carlos, vamos a ahondar un poquito, es obviamente un tema muy amplio, requiere todo el programa, pero en lo que pueda, lo más breve, lo más sucintamente posible. ¿Por qué México, siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo, según el último informe de Reporteros sin Fronteras, del cual ha hablado nuestra compañera Julia Riera, sigue siendo tan peligroso, es una democracia, ya habíamos hablado de eso con Luis Manuel, pero sigue siendo tan peligroso, el más peligroso para ejercer el periodismo en el continente?